El consejero estatal del PAN, Hassan Medina Rodríguez, negó que haya fracturas o división porque su partido no se conduce como una verdadera oposición en Quintana Roo. El consejero estatal donde no somos mayoría, donde tenemos que buscar consensos y también buscar coincidencias con los partidos opositores o a los que somos oposición. Sostuvo que no pueden acusarlos de advenerizos ya que nunca han perdido su papel de oposición en este sentido. Insistió que cuando ha sido necesario han hecho posicionamientos a través de las redes sociales sobre temas en los que no están de acuerdo y que podrían afectar a los habitantes del Estado, negó que sus estructuras estén debilitadas y que por esta razón no vayan a poder avanzar en el próximo proceso electoral. Refirió que el Partido Acción Nacional no ha dejado de trabajar con sus bases y militantes y esto se demostrará en las elecciones del año entrante. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.